El video que van a estar viendo hoy fue de cuando fuimos a la pista Desastre total, el regreso de nosotros a la pista salió todo al jefe Lo van a poder ver ahí Teníamos un problema que no sabíamos Nos dimos cuenta, en el video nos van a ver Que pensamos que el diferencial se cogió Nada de eso pasó Realmente el problema fue mío Tomamos unas medidas mal con los spacers que montamos en esta goma de acá Y esta goma, desde el primer pase, esta goma estaba pegando del chasis Así que pues, ahí nos van a ver a nosotros Se desconectaron los abanicos Bueno, fue un desastre total No cogimos los números Yo las había dicho Ya nosotros habíamos corrido 6-9 7-0 La meta era coger 7-0 otra vez Por darle la mayor cantidad de pases Pero la primera vez que dimos más que un pase nada más Hicimos 7-40 Así que de eso se trata este video Y estamos grabando hoy, un par de días después de lo que pasó en la pista Como pueden ver, miren esto, cómo están Nuestro intento fallido El regreso a la pista Así que José Pablo, no se ve bien, ¿verdad? Está oscuro Bueno, olvídate Vamos a prender ahora, nos vamos Ya son las 8 Llegó Quelo ahí Saluda, Quelo Saludo, buen mundo Estamos por ahí con calma Poner la lucecita Tenemos casi 70 de presión de aceite Que está frío Estamos acabando de salir Un perrito, queda lento Bueno, aquí estamos En el pueblo de Rincón Esto aquí se llama Calvache Ahora vamos a estar doblando a la izquierda Que es para el pueblo de Añaco Y ahí para allá que está la pista Y vamos por aquí Por aquí es el camino para la pista de Añaco Así que ahora nos vamos Nuevecito por aquí Esto hay que cogerlo con calmita Con paciencia Bueno, miren De Rincón hasta acá Tenemos ahora No ha llegado ni a 170 de temperatura Estamos llegando ya Ya ahí se ven las luces No ha llegado ya No no, yo va para acá está grabado es una vaca lo que hiciste los chavos está bueno que quede grabado no va a faltar el perro no va a faltar el perro si vienes para acá, prepárate que acá está caído el camino ok vamos a sacar la combustible y y y y y y y ¡Suscríbete! Se mejoró y hoy sí que sí. Hoy se estrenan las Jordan. Aquí tenemos a José Pablo, que es el big man. Aquí es la primera vez en la pista. La primera vez en la pista. ¡Gosando! Bueno, vamos a estar. Estamos en la fila ya. La primera vez que se coge destapado. No sé qué va a pasar. No sé cómo se va a cortar. En la calle siempre se ha cortado súper bien. Pero pues, vamos a ver cómo reacciona aquí hoy. Como dije, la meta es 7-0-0. Vamos a ver en qué condición está la pista. En esta pista casi siempre el cajil izquierdo pega menos que el derecho. Pero pues, le damos en cualquiera en el que me toque. Así que vamos. Vamos a ver. 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 Número 2 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 Número 2